And it went like this, say, oops, ah, ah, nah, 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 I'm poppin' singin' baa 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 Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time Yo soy tu papi, tú eres mi mami, yo soy tu papi, tú eres mi mami Yo soy tu papi, tú eres mi mami, cuando tú me desepas, le pongo el salami Yo soy tu papi, papi, tú eres mi mami, mami Yo soy tu papi, papi, tú eres mi mami, mami Yo soy tu papi, papi, tú eres mi mami, mami, cuando tú me desepas, le pongo el salami